Nos gozamos y nos alegramos, aleluya. Qué bonito y qué hermoso es cantar la Palabra del Eterno, ¿ven? Y en esta ocasión vamos a cantar el Salmo 27, aleluya. Dice, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Cuando los malignos me acechen, solo en ti confiaré, ¿amén? Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aleluya. Pues dale palmas al Eterno, aleluya. Aleluya, gloria al Eterno. Vamos a hacerlo así, ¿listos? Amén. Adoramos a Él, al único Rey verdadero. Yahweh es nuestra luz y nuestra salvación. Usa tus manos, amén. Aleluya, gloria a ti, Señor. Vamos así. Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Cuando los malignos me acechen, solo en ti confiaré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Una cosa he demandado a adorar, esa buscaré. Estar en la casa de Adonai, todos los días de mi vida. Una cosa he demandado a adorar, esta buscaré. Estar en la casa de Adonai, todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Adonai, y ministrar en su presencia. No me desampares, no me abandones, no me abandones de lo íntegro de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, me abandones con todo, me recogerán. Enséñame, oh eterno, tu camino, guíame en tu verdad. Una cosa he demandado a adorar, esa buscaré. Estar en la casa de Adonai, todos los días de mi vida. Para contemplar, dile, para contemplar la hermosura de Adonai, y ministrar en su presencia. No me desampares, no me abandones de lo íntegro de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, me abandones con todo, me recogerán. Enseñame, oh eterno, tu camino, guíame en tu verdad. Una cosa he demandado a adorar, esta buscaré. Aleluya. Estar en la casa de Adonai, todos los días de mi vida. Una cosa he demandado a adorar, esta buscaré. Estar en la casa de Adonai, todos los días de mi vida. Aleluya. Para contemplar la hermosura de Adonai, y ministrar en tu presencia. Dilo conmigo. No me desampares, no me abandones de lo íntegro de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, Yahweh con todo, me recogerán. Aleluya. Enseñame, oh eterno, tu camino, guíame en tu verdad. Aleluya. Una cosa he demandado a adorar, esta buscaré. Estar en la casa de Adonai, todos los días de mi vida. Una cosa he demandado a adorar, esta buscaré. Estar en la casa de Adonai, todos los días de mi vida. Aleluya. Una cosa he demandado a adorar, esta buscaré. Estar en la casa de Adonai, todos los días de mi vida. Aleluya. Barujasen, dale palmas al Eterno, Aleluya. Gloria al Eterno, Aleluya. Gózate y alégrate porque estamos en la presencia de nuestro Elohim, de nuestro gran Rey, de nuestro gran Mele. Aleluya. Aleluya. Baja. Baja.